No le parezca en el mismo orden a todas, ¿ok? Como les decía, son preguntas que ya hemos trabajado, o sea, tanto en solemnes anteriores como en actividades expertas. Así que espero que no se les haga difícil y puedan contestar sin problema. Entonces, la primera pregunta, tienen que identificar el tipo y escala para cada una de las variables que están contenidas en cada uno de esos enunciados. Entonces, leen el enunciado, identifican la variable y ustedes del menú desplegable eligen cuál es la que más, no la que más, sino la que es correcta. Hay solo una correcta, ¿ok? ¿Duda con esta? Vamos a la segunda. La segunda pregunta, lo mismo, ¿vale? El mismo estilo. En este caso, un poquito diferente en el sentido de que les doy un enunciado y dice, la presentación de efectos adversos manifestados como aumento en la presión arterial es una variable aleatoria, normalmente distribuida, ¿vale? Eso es común, es así, ¿vale? Lo anterior implica que su distribución es acercada hacia la izquierda y tienen que elegir si es verdadero o falso. La media, la mediana y la moda de distribución iguales, verdadero y falso, etcétera, etcétera, ¿vale? Básicamente, tienen que interpretar lo que dice el concepto, es decir, estamos frente a un efecto adverso que se manifiesta a través del aumento de la presión arterial, ¿ok? Y luego les digo que esta es una variable aleatoria que se distribuye de forma normal. Entonces, en base a ese enunciado, ustedes tienen que elegir si cada uno de estos otros enunciados son verdaderos o falsos. ¿Está claro? Sí, profesor. Ya. Pregunta 3. También, tienen que elegir del menú desplegable, en este caso, leer descripciones e indicar el tipo de muestreo que se ha realizado, ¿vale? También este tipo de preguntas estuvo en una solemne. Entonces, tienen que leer cada uno de estos tipos de estudios y elegir el muestreo más adecuado. En este caso, por ejemplo, leamos uno. Dice, adolescentes, algunos con diabetes y otros sin diabetes, fueron identificados desde los registros de un consultorio. Método de muestreo. Los adolescentes fueron seleccionados aleatoriamente y asignados a uno de un total de dos grupos. El número de adolescentes en cada grupo es representativo del total de personas para ese grupo de tal. Entonces, tienen que elegir cuál es el muestreo que representa a la acción realizada en ese estudio. ¿Ok? Recuerden que también hicimos este tipo de ejercicio. Ustedes también tenían una guía donde tenían las definiciones de cada uno de los muestreos. ¿Dudas? Perfecto. Estamos entonces como aviones. Pregunta 4. Dice, la proporción de pacientes que presentaron efectos adversos luego de un tratamiento con un nuevo medicamento fue de 15%. El 85% presentó una considerable mejoría de salud sin presentación de efectos adversos. ¿A cuál de las siguientes distribuciones teóricas se podría ajustar esta variable? ¿Vale? Y ahí les doy un poquito más de nuevo. Les insisto, a pesar de que ya está arriba. ¿Qué variable? Presentación de efectos adversos registrada como presente o ausente. Entonces, tienen que identificar a cuál tipo de distribución se ajusta más esa variable. ¿Está claro? ¿Sí? Perfecto. Pregunta 5. Y acá esta puntúa 9 puntos. Como pueden ver, algunas de las anteriores puntúan 2 puntos, otras 6. Así que, ojo ahí. ¿Vale? Esta es de desarrollo, pero es un desarrollo muy breve. ¿Vale? Dice un profesional de salud, registra el número de lesiones de 100 deportistas luego de correr una maratón. La información se presenta en la siguiente etapa. Es decir, aquí yo les estoy resumiendo la presentación de lesión, del número de lesiones para estos 100 deportistas. Está la tabla, pero hay tres casillas que no están los valores. ¿Ok? Entonces, se les pide la letra A, completar la tabla obteniendo los valores de X, Y y Z. ¿Vale? En base a la información, entonces, ustedes deberían ser capaces de completar esas casillas vacías. Ahí tienen tres puntos. Luego tienen que dibujar el gráfico de frecuencia, en este caso un histograma, para el número de lesiones. ¿Vale? Cuatro puntos. Y luego calcular el número promedio de lesiones y la moda de esa distribución. Y ahí serían dos puntos. Entonces, aquí pueden arrastrar un archivo y el archivo puede ser o un Excel o puede ser una fotografía de su cuaderno si lo desarrollan a mano. No hay ningún problema. ¿Ok? Pero traten de limitarse solo a un Excel o un Word o una fotografía, para no tener problemas con los archivos. ¿Está claro? Es solo un archivo. ¿Está claro esto ya? Sí, profesor. Vale. Pregunta 6. Esta puntúa 12 puntos. Y esta pregunta, no sé si tenía... Bueno, básicamente esto es inferencia estadística. ¿Ok? Con eso ya, entonces, ustedes deberían ver cómo abordarla. Dice, una especialista en reproducción animal realiza un nuevo tratamiento farmacológico acompañado de inseminación artificial a tiempo fijo que corta el intervalo interparto en vacas productoras de leche mayor de dos años. Entender el problema, ¿vale? Es básicamente, estamos hablando de que existe un profesional que se dedica a la inseminación artificial en un rebaño de vacas y necesite acortar el intervalo interparto, que quiere decir que se disminuye el lapso que pasa entre el parto, entre dos partos, ¿vale? Para ello, aplica un tratamiento farmacológico y la inseminación artificial. Entonces, el objetivo de este profesional es acortar ese intervalo. Y dice que usualmente ese intervalo tiene un promedio de 390 días. ¿Qué quiere decir? Que desde un parto al siguiente pasan 390 días aproximadamente. Y él quiere disminuir entonces, o ella, quiere disminuir entonces ese intervalo interparto. Se administró el tratamiento a 36 vacas mayores de dos años y se registró una duración del intervalo interparto de dichas vacas. Vale, y ese experimento dio como resultado un promedio de 386 días. Es decir, para esas 36 vacas, entonces, registraron el intervalo interparto en cada una de ellas. Y como resultado, el promedio les dio 386 días, ¿vale? Con una desviación estándar de 11 días. Y la pregunta es, ¿avalan los datos del experimento el nuevo tratamiento implementado por el profesional? O sea, ¿qué quiere decir eso? Básicamente, si es que con los datos del experimento, nosotros podemos avalar que el nuevo tratamiento disminuye el intervalo interparto. ¿Se entiende? ¿La explicación del problema? Como les digo, este es un problema de inferencia estadística, entonces, tiene relación con los últimos ejercicios que hicimos, tanto con el estudio de caso como el último ejercicio en clase, ¿vale? Por ahí, ahí les doy ahí unas pistas. Y, como pueden ver, también es de desarrollo, por lo tanto, tienen que arrastrar el archivo, que puede ser, como les dije, una fotografía de su cuaderno, si lo hacen manual, o un archivo Excel, si lo hacen en Excel. Recuerden acá que, acá le estoy dando también, dice, considerar un 95% de confianza. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tendrán que saberlo ustedes, pero, básicamente, como estamos haciendo inferencia estadística en esta pregunta, no se olviden de registrar bien las hipótesis, el cálculo del estadígrafo del test, ¿vale? Decidir o no rechazar la hipótesis nula, y luego la conclusión. Recuerden esos pasos, ¿ok? Son 12 puntos que se juegan acá. ¿Estamos claras y claros? Claras, porque son solo... ¿Sí? Ya. La pregunta 7, puntúa 7 puntos, y dice, se entrevista a un grupo de 20 estudiantes, los cuales se le pregunta el tipo de deporte que realiza. No todos los encuestados realizan deporte, ¿vale? En la siguiente tabla se presentan las frecuencias de ocurrencia de los datos, es decir, de las respuestas que dieron esos 20 estudiantes. Entonces, tienen una tabla de frecuencia, y acá me equivoqué, no es tipo de mascota, es tipo de deporte. Y tendrían, entonces, tienen el resumen de los datos y responder, ¿vale? ¿Cuál es la variable analizada en la encuesta? ¿Cómo puede ser clasificada esta variable? ¿Qué medida de tendencia central le ayuda a describir ese set de datos? ¿Y cuál es el valor de esa medida de tendencia central? ¿Ok? Tienen ahí el desglose de los puntos. Está fácil, ¿cierto? ¿Estamos bien? Para responder. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas o estamos clarísimos? Todo bien, ya. Entonces, mucho éxito. Tienen 100 minutos desde el momento en que ingresan al cuestionario. ¿Ok? Mi suerte y espero... Sí, pues... No necesariamente el tiro ya. Y tienen... O sea, el cuestionario se va a cerrar mañana a esta misma hora. ¿Ok? A las 3 y media. De hecho, empieza ahora a las 3 y media. Todavía no pueden ingresar. ¿Ok? Ya, profe. Vale. ¿Necesitan que me quede o... Están bien? Vale. ¿Alguien necesita que me quede? Porque si no, ¿para qué voy a estar acá conectado esperando que me hablen? Si no la van a conectar ahora. No, profe, igual lo voy a hacer después. Vale. Ok. Nicole y Yanni. No, yo también le voy a hacer después, profe. Vale. Ya. Mucho éxito. A profe. A profe, gracias. Pónganos puro 7. Espero que sí. Puro 7. Incapiedad. Ya, suerte. Que estén bien.